Con relación a la reforma policial, entiendo que podría incluirse en este diálogo agregando la seguridad ciudadana y estableciendo una mesa dirigida por uno de los miembros de la comisión que usted nombró por decreto para que vaya par y paso con lo que puede ser el avance de lo que pueda realizar este diálogo en torno a esa importante reforma policial y seguridad ciudadana. Además, creo que el momento es también adecuado para que la población entienda la preocupación de todos nosotros con el tema de la seguridad ciudadana y la preocupación suya, señor presidente, con este tema tan importante. Yo creo que decía Miguel y el PRD sobre el tema de la seguridad ciudadana y sobre el tema también del tema de la seguridad social que ya nosotros hablamos. Todo se va a tratar en este... todos los temas se van a tratar y tienen que tratarse aquí en este escenario.